Hace 5 años me lo recomendaron y cuando vine fue como, no te pases Ya llegamos a Taquería San Pablo Amigos, mi primera recomendación aquí en Mazatlán es Taquería San Pablo Neta, son de los mejores tacos que he probado Hace 5 años me lo recomendaron y cuando vine fue como, no te pases Pedí uno, pedí otro y pedí otro y no podía dejar de pedir Vamos a ver si sigue igual la receta, estaban buenísimos cuando los probé Ya pasaron algunos años, pero creo que es una de las taquerías que más recomiendo Vengan Lo mero chido de estos tacos es que debajo también de las quesadillas de los tacos Y creo que son, pues les ponen asiento Que es este vino negro que viene abajo de las cazuelas Se los ponen y luego queso y luego carne Es lo que más les recomiendo Miren que buena se ve la chorreada O sea, trae queso, trae cientos, trae carne y el aguacate de aquí, tú que los preparas Hay de chorizo, de asada, de trompo, bueno de pastor El vampiro es una tortilla dorada y de arriba trae todo eso Se puede también pastor, asada, mixto y chorizo Tonicol es una bebida refrescante de vainilla, es local Y también agua de cebada Una chorreada de asada, por favor Y un vampiro mixto, de chorizo y asada Aquí tienen una estación para que tú le pongas lo que tú quieras a tus tacos Solo los tacos traen verdura, pero todo lo demás viene solo Aquí está el vampiro, es una tortilla dorada Es un poquito más pequeña Y ahí se puede ver el quesito Y se puede ver, ¿cómo se llaman? Asientos Y de este lado está la chorreada, que es mucho más grande Es como si fuera una gordita y ahí podemos ver Y la ventaja es que también puedes pedir mixto Este es de pastor y asada Y este es con los tres Este trae chorizo, pastor y asada La trifuerza Vamos a probar la chorreada No se puede igualar esto Un taco macho de chorizo y ese es un chile anacrima Y yo me pedí otra chorreada mixta, no pude evitarlo Hoy vamos a visitar el mercado Pino Suárez Y el restaurante que vamos a visitar justamente es este que está arriba El restaurante que les voy a recomendar aquí en el mercado Pino Suárez Se llama Chelita o Chalita Restaurant La neta los precios están buenísimos, está súper buen servido Mi platillo favorito definitivamente es el pescado zarandeado Se tarda un poquito, se tarda como media hora, 25 minutos en estar Pero créanme que lo vale, las tortillas recién hechas gigantes Y los precios no pasan de 100 pesos Entonces neta, neta se los recomiendo mucho, está muy bueno Vean los precios y está súper bien servido aquí Yo les recomiendo el filete a la diabla El filete ranchero El pescado zarandeado está increíble La verdad también el filete de pescado y los camarones empanizados también Normalmente vengo a pedir pues mariscos y comida del mar Pero también tienen opciones de comida corrida, antojitos mexicanos y hasta desayunos Este aquí es el filete de pescado empanizado que viene con papas, ensalada, arroz y frijoles Este es el camarón al mojo de ajo Y este de aquí es el filete de pescado a la diabla Dicen que está picocito Ya llegó nuestro favorito que es el pescado zarandeado Vean el tamaño de las tortillas aquí Y este de aquí es el mismo Y este de aquí es el de aquí Y este de aquí es el de aquí Otro de los meros meros aquí en Mazatlán es Panamá, que es restaurante y también pastelería. Justo en la esquina de la catedral hay unos helados muy buenos y ahorita vamos a ver de qué sabores encontramos. Me pedí un helado de yogurt con arándano y leche quemada. No te pases neta, estos cocos están buenisísimos. Luego después te los cortan y ya te puedes comer la frutita. Disculpenme, me lo pueden cortar. Esta vez vamos a visitar el Panamá. Creo que el Panamá tiene uno de los menús más grandes que he visto en mi vida. Y no hay solo esto, de verdad parece como una guía telefónica. También tiene todo esto que es desayunos. Tienen jugos, frutas, cereales, los dulces de la casa. Esto es, bueno, la parte de los desayunos que hay sopas y cremas, sándwiches, hamburguesas. Estos son como antojitos, hay pollo, hay vaquita que es todo lo que es de carne. De este lado hay antojitos de ellos. Hay una versión saludable, hay combinaciones y hay bebidas especiales. Yo normalmente les recomiendo la guayachata, que es guayaba y horchata. Y de este lado tenemos más opciones. Bueno, estos son desayunos, hay comidas, hay chile nogada, carne en su jugo, flautas de camarón, chenchita, tostada de pata. En las cenas hay pochole Panamá, hay prime steak de cerdo, tacos al pastor, un hot dog gigante. Y de este lado hay más bebidas que son especiales. Y de hecho, en el techo puedes ver algunas de las opciones. Yo la otra vez pedí la crema de chile de queso y es buenísima. También la torta crispy se ve muy buena. Y andan en carritos en los que traen pasteles y también entradas. La otra vez pedimos este molcajete de chicharrones de pescado, también está bueno. También he pedido aquí la dobladita de pollo poblana. Está muy bien servida y es una pechuga de pollo con crema poblana. Es muy bueno. Lo único que puede ser frustrante aquí o causar ansiedad es el tamaño del menú. Son demasiadas, demasiadas opciones y también del otro lado hay cosas y también en postres hay un buen. Y hay cosas que son del mar, hay cosas que son locales, hay cosas que son hamburguesas. Hay demasiados tipos de bebidas también. Entradas, dulces, de vaca, pollo, pescado, lo que se te ocurra. Estas son las pechuguitas. Esta es la crema de chile con queso. Estas son las enchiladas de mi general que también son famosas aquí. Y este de aquí es el filete bicentenario. Este es uno de los que más les recomiendo porque viene con camarones, viene con una fettuccine, viene con frijoles y elote. Este viene muy completo. Y este de aquí es el volcán de pierna y también viene con cebollitas. Y viene muy bien servido con una ensalada. Definitivamente el mejor postre de aquí, para mi gusto, es el pie de guayaba. Y este de aquí es el pastel de bubulubo. Iba a pedir el de Manem's, pero me recomendaron este. Vamos a ver el pastel de bubulubo, que trae pedazos de bubulubo. Muy bien servidos. No me parece. No me parece.